Estamos de regreso y estoy con Karina Carmona, que trabajó en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Ella laboró en Yuriria, fue secretaria de la Junta Ejecutiva Regional, ahí en ese municipio en el sur del Estado. Y bueno, recibió un despido que considera absolutamente injustificado, lo está litigando en tribunales, pero también nos dijo que quería exponer su caso y con mucho gusto nosotros te escuchamos y, bueno, profundizamos en el tema. Pues muchas gracias por darme este espacio. Pues sí, trabajaba en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, era vocal secretario de Administración y del Servicio Profesional. Estaba empezando, o sea, ya te llevaba siete meses y medio. ¿Y por qué ocurre el despido en sí? Pues la verdad es que el Instituto Electoral no tiene una razón objetiva, tan es así que no me dio la oportunidad de defenderme. Por eso precisamente considero que fue un despido injustificado porque no tuve esa oportunidad que se debe de dar de levantar un acta administrativa, llevar a cabo un procedimiento de responsabilidad administrativa. O sea, te avisaron que estabas fuera y ya... Simplemente llegaron y me dijeron, ¿sabes qué? Por razones superiores estás despedida, en este momento haz tu entrega de tus materiales y pues no tuve más que retirarme del empleo. ¿Había algún antecedente de esto, alguna cuestión relacionada con tu trabajo o con algún conflicto de tipo personal? ¿Tú tienes alguna idea de por qué? Pues la verdad no, ¿eh? Porque nada de lo que se ha dicho o de lo que se dijo hay alguna prueba. Entonces, este... ¿Y qué se dijo? Eso me parece interesante. ¿Se puede hablar de eso? Digo, entendiendo que estás todavía en un litigio. Pues es que realmente son puras imputaciones sin algún elemento. Si podría decirle algún rumor, alguna cosa que se haya dicho con alguna persona ahí de la junta, no fue este... condutente el instituto para decirme, ¿sabes qué? Por esta razón te voy a quitar el trabajo. Simplemente así y nada más me llegaron y me dijeron, ¿sabes qué? Está rescindida en este momento. ¿Tú decides...? Demandarlos precisamente porque... ¿Ante qué instancia es? Ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato presenté mi demanda. ¿Aquí no interviene la Junta Laboral ni nada? No, no, porque como es un... el Instituto Electoral es un organismo autónomo, la Junta de Conciliación no es competente. ¿Tú tienes que ir al Tribunal Electoral? Fui al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, el cual empezó a hacer las investigaciones correspondientes, se llevó a cabo todo el procedimiento y pues dictaron una sentencia en la cual me favoreció. Ahora el Instituto, pues... ¿Cuándo ocurrió esto, Karina? Bueno, el despido fue el 18 de febrero del 2016. Yo presento mi demanda laboral el 29 de marzo. O sea, ¿tienes más de un año? Tengo más de un año con esta situación, un año cuatro meses precisamente es mi denuncia. ¿Por qué haces público el tema hasta ahora? Ahorita porque precisamente se estaba ventilando el Tribunal Electoral y estaba esperando alguna resolución. O sea, la Junta, el IEG, apela. Apela. La primera resolución que te favorece. Ajá. Ahorita pues estamos en esto, está el asunto ventilándose ante el Tribunal Colegiado de Cicuito, con cabecera en Guanajuato. Y ahorita mi denuncia es precisamente porque el Instituto hizo las cosas al revés. Él tenía que llevar a cabo un procedimiento administrativo y lo hizo al revés. Ahora, después de que él se vio afectado al emitir el laudo del Tribunal Electoral, en el cual me da a mí la razón que fue injustificada... ¿Pide reinstalación o pide liquidación el Tribunal? Yo, en primera instancia, pedí la reinstalación. Y en caso de que el Instituto se negara, pues entonces así que me liquidara conforme a derecho. Ahora el Instituto ve que el Tribunal analizó la situación, lo dicta que realmente fue un despido injustificado. Ellos entonces ahora proceden a realizarme una responsabilidad, un procedimiento de responsabilidad administrativa... ¿Producto de cuando trabajaste? Sí, o sea, al revés. ¿Y por qué causa? ¿Qué alegan? Las mismas, o sea, son puras imputaciones falsas. Entonces, eso es lo que me viene a afectar y eso vengo yo a denunciar precisamente de que primeramente me despiden injustificadamente, ahora me instauran un procedimiento de responsabilidad administrativa y ellos mismos determinan inhabilitación. O sea, no nada más me dejaron... ¿Y eso también lo vas a litigar, por supuesto? Por supuesto, estamos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ahorita se está ventilando, pero... Ya no el electoral, sino el contencioso. Sí, son dos asuntos separados, uno es laboral y otro es administrativo. Entonces, pues precisamente por eso vengo a que se haga... ¿Cómo es el clima laboral en las oficinas del IEG? Bueno, no nos enteramos mucho, hay vocalías en todo el Estado. ¿Este tipo de casos son frecuentes? ¿Es un caso aislado? ¿Cómo están las cosas ahí adentro? Porque se supone que si alguien tiene un servicio civil de carrera, son este tipo de órganos, ¿no? Pues realmente el ambiente no lo conocemos a fondo, en que en cada junta es diferente. Me dicen, bueno, que mi situación no es la primera, pero sí en la que yo he tenido conocimiento de que se me despide y se me inhabilite por la misma determinación del órgano interno del instituto. Yo creo que pues hoy he sido de las primeras. Pero más como una represalia. Así es, precisamente. O sea, el instituto pensó de que bueno, ya te despido y ya se acabó. Entonces, ve que lo demandó el tribunal electoral, ve que el tribunal electoral... Pero sí que se dejan ir con todo. Se dejan ir con todo. Y más que nada, esa es mi denuncia. Si tuvieran algo contra ti en términos de responsabilidad administrativa, lo más lógico hubiera sido usarlo para tu despido originalmente. Así es. O sea, es lo correcto. Es lo correcto. Pero si supieran alguna causa en la cual yo tendría que haberse ido despedida, tendrían que agotar un procedimiento de responsabilidad administrativa en el cual se me determina la rescisión. ¿Has buscado hablar con los integrantes del Consejo General o con el presidente? En primera instancia yo busqué hablar con los representantes y los cuales no me dio la oportunidad. Entonces, este... No tuviste derecho de audiencia. No tuve derecho de audiencia y realmente la única instancia era el tribunal electoral, donde, bueno, ahí se llevó a cabo todo el proceso, todo el procedimiento. Pues vamos a seguir tu caso. Entonces, está ahorita ante dos instancias. El tribunal de lo contencioso, la parte de la responsabilidad administrativa que le quieren fincar y un litigio que está apelando el Instituto Electoral por el laudo que ya ganaste, la resolución que ya ganaste en el Tribunal Electoral de Guanajuato. Así es. ¿Cuándo crees que se puede resolver esto? Pues la verdad, este... No, no. Pero estaremos atentos y en comunicación contigo, ¿no? Sí. Para ver lo que pasa. Pues muchísimas gracias. No, pues al contrario. Algo que se nos quede, algo que quieras agregar. Pues nada, nada más que se ponga en evidencia lo como está actuando actualmente el Instituto Electoral, que es el garante de la transparencia a nivel estatal. Y entonces, bueno, este... Y de la transparencia de las elecciones. Transparencia de las elecciones. Bueno, si digo, o sea, si empieza con los empleados esta situación que se está llevando a cabo, pues imaginemos cómo se van a llevar a cabo las elecciones. ¿Se te han acercado compañeros de otras partes, sabiendo de tu litigio? ¿Compañeros de qué? ¿Que hayan sufrido situaciones similares o no? Pues realmente los compañeros dentro del Instituto y del Tribunal Electoral, pues dicen que estoy en todo mi derecho de estar actuando, porque realmente, pues ha sido injusto. Entonces, a nivel interno, todos conocen mi caso, pero bueno, como son empleados del Instituto, no pueden llevarlo a cabo a las autoridades. ¿Manifestarse públicamente? Pues sí. Y ejercer su libertad de expresión. Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Karina Carmona, quien fue vocal secretaria. Secretaria de la Junta Ejecutiva. De la Junta Ejecutiva. Exactamente, en Yuriria, Guanajuato. Yo continuo en un momento, vamos a hablar con Gustavo Luzano, integrante de la organización Acción Colectiva, para hablar del tema del zapotillo, las consecuencias de lo que está pasando en Jalisco.